Saludos de Juan Rivera a todos. Gracias por acompañarme. Episodio 1357 del drama de la familia Rivera. Con quien me imagino, ustedes verán como el mayor protagonista de todo, su servidor Juan Rivera. Lo he dicho varias veces, nuestra familia es un desastre. Tenemos la demanda de JRE contra Cintas Acuario. La empresa de mi papá. Tenemos el problema de Abeja Reina. Por la autoría que muy pronto se empezará esa demanda. Entrando el año es más. Creo que el 4 o 5 de enero sucede eso. Y en medio de todo el escándalo, mi carnal Lupe siente la necesidad de la nada salir con sus indirectas o directas. No sé. Y ya por bastante tiempo, el señor Guadalupe Rivera el señor Guadalupe Rivera al que yo conocía era hombre. Hablemos de Lupillo Rivera. Ya por bastante tiempo, el señor Lupillo Rivera ha recalcado y recalcado y recalcado que tanta gente come de su buchi y que su garganta le da de comida a medio mundo y que creo que un una isla en Asia toda completa come por la voz de mi hermano. Que en África hay un pueblito completo que come por el buche de mi carnal y que mantiene medio mundo. y pues volvió a sacar otro de sus comentarios diciendo que iba a pulir una canción que otros no pudimos pulir. Ahí tengo otra que me puedes pulir, canal. Digo, por si quieres pulir algo. y pues ayer subí unas historias donde dejo saber la millonada que me ha generado la grabación del tema. 20 dólares y 75 centavos de regalía para que mis hijos siguieran comiendo. manzanas o palomitas como él dijo pero que siguieran comiendo. Gracias a Dios Señor por bien o por mal alcohólico o adicto a muchos vicios infiel en malos pasos o en buenos pasos en todo lo que he hecho con todas las fallas que he tenido el padre de mis hijos siempre ha estado presente siempre he respondido a veces si hablamos honestamente con el apoyo de mi viejo a veces tú me echaste la mano a veces mi hermana pero recuerda que nada distinto de lo que todos hicimos uno por el otro tú también con el apoyo de mi viejo tú también con el apoyo de mi hermana pero mis hijos siempre han tenido padre y jamás han ocupado de otro hombre mis hijos gracias a Dios nunca han tenido que vivir bajo el techo de otro hombre su padre ha respondido por ellos por lo cual te digo que antes de que hagas comentarios equivocados piensa las cosas bien es que mi carnal Juan ha sido un desmadre mi carnal Juan se ha metido todo el polvo del mundo mi carnal Juan fue infiel muchas veces chalcohólico metido en malos palos prisionero en la cárcel se agarraba balazos y era un balaseado yes sir amistades equivocadas por todas partes efectivamente ¿no? pero como padre no faltaba y no ocupo de que tú jamás en tu vida sientas que le tienes que dar algo a mis hijos por bastante tiempo vienes anunciando y diciendo que me regalaste 39 canciones para empezar yo pagué la producción de todo eso yo pagué el estudio pagué los músicos recuerda que se quedó una deuda muy grande hacia mí ¿hablas de las 39 canciones? ¿por qué no hablas de la deuda? ¿por qué nunca has tocado ese tema públicamente? no me regalaste nada solo pagué yo pero para que se te quite esa no sé si es como si sientes como un orgullo o si te alza poquito el sentir de que tú le das de comer a mi familia hoy mandé retirar todos los temas que están de Lupillo Rivera de Lupillo Rivera en línea music de las plataformas siéntete con la libertad de ir a buscar cualquiera de los temas que es producido por mi disquera con el nombre Lupillo Rivera ya no lo encuentras en YouTube la compañía Orchard que es la distribuidora digital de todas las plataformas regresa a trabajar el 8 de enero el 8 de enero toda tu música que pertenece a línea music será bajada de todas las plataformas hasta el día de hoy no sé qué hacer con la música no sé si tal vez regalarle los masters a familias que los que puedan utilizarla hay mucha gente que pues si serían de bendición para ellos no sé si dejarle dejar la plataforma dejarlos arriba en las plataformas hacer un reporte de los ingresos y regalárselo a una familia en Acapulco que perdió todo pero quiero que sepas que Juan Rivera no ocupa ni un centavo de tu música quiero que te quede claro que no regalaste absolutamente nada te regresaría los masters pero sería regalarte mi trabajo y prefiero regalárselo a alguien más a lo mejor hablando las cosas como son como tienes años que no tienes un éxito musical pues a lo mejor estás como Juan Rivera ya que puros chismes habla que feo porque Dios te había dado el lugar de posiblemente ser un ídolo de México recuerda eras el nuevo ídolo de la música mexicana que feo haber caído al nivel de tu hermano el drogadicto piensa te pido por favor que consideres lo que vas a decir sé que ocupas cosas de que hablar en la casa de los famosos éxitos éxitos ya no te diré lo siguiente ya que quedamos claro en las 39 que para el 9 de enero porque regresan el 8 tal vez para el 8 no se encontrará un solo tema de línea music tuyo en ninguna parte para los fanáticos de mi hermano que les gusta saliste liviana más cabrón que bonito a través del vaso baje del cerro que me tierra encantando váyanlas archivando porque las voy a tumbar en todas las redes y con la huella la huella digital voy a pedir de que cualquier persona que la suba se vuelvan a tumbar porque no quiero que vuelvas a pensar de que yo ocupo comer de hecho de tu buche que es una bendición para el mundo te lo dejo en claro otra vez mis hijos comen primeramente por Dios y por el trabajo de su viejo yo finalizando antes de tomar unas cuantas preguntas te pido por favor y haré lo mejor intento de mirar directo a la cama analiza tu vida analiza tu música analiza lo que un día fuiste y lo que hoy es yo haré lo mismo analizaré lo que un día fui lo que potencialmente pude haber sido pero nunca alcancé por mi falta de disciplina por mis vicios analizaré lo que soy hoy las cosas que he podido vencer y las que no puedo y también analizaré lo que quiero ser hoy por hoy yo estoy tranquilo con el hombre que es Juan Rivera con la persona de hogar con la persona de familia con el ejemplo que dejo en mis hijos con las enseñanzas que le doy mucha gente podrá decir pues que enseñanza la puede estar dando ahorita peleando con tu hermano y a lo mejor estoy equivocado en eso pero también les enseñaré que se tienen que defender de quien sea señor Lupello Rivera cuando usted guste nos podemos sentar a hablar de números de los números que le mandé el 12 de noviembre de hace dos años que nunca quiso sentarse a hablar porque sabía que me debía dinero podemos hablar de los ingresos que tuvo su música bajo línea music podemos hablar de los ingresos que nuestra empresa crió para usted recuerde que cuando yo lo agarré en el 2018 usted había hecho 11 fechas todo el año a 12 mil dólares en un año yo el trabajo de mi equipo le realizó el doble de fechas al doble del precio que el doble de fechas el triple mínimo casi cuatro veces de fechas 50 y pico fechas podemos sentarnos a hablar de lo que gustes frente a cualquier medio frente a cualquier persona o solos en un callejón tú sabes que ningún tipo de temor te tengo ni uno solo te pido también por favor que dejes de pensar en Juan Rivera enfócate en tu hogar en tu familia en tu mujer en tus exes no sé pero en la mía no pienses están bien sin ti la neta ya te dejé en claro qué pasará con tus 39 canciones que me regalaste hoy por hoy ve y busca en YouTube ya no están dame hasta el 8 y no aparecerán en ningún lado saludos que te siga yendo de maravilla como hasta el día de hoy te está yendo que sigan los éxitos señor ojalá te con la pregunta hijo Dolores dice imagínate si Jenny se pusiera a cantarte todo lo que te dio y ayudó así como lo haces tú con Lupe y yo mira Dolores entre mi hermana Jenny y mi hermano Lupe no hay comparación Jenny era de otra madera o sea Jenny también me ayudó bastante sin duda alguna pero también también yo puse mi pecho por Jenny y ella lo sabía yo también me rifé la vida por ella y ella lo sabía sigue Juan trae mucha hambre hasta se escucha el reunido del tripas está haciendo contenido a costa en Lumpillo para darle de comer a sus hijos la neta que sí sí Rosalba eso es eso es tienes toda la razón tengo tres días sin comer y no tengo chamba y no tengo ingresos y no hay cáncer donde está la compasión carnal Sal a lo mejor no sabes pero hace ve y fíjate en el último lanzamiento que hizo el señor Lupeo Rivera y tú dime yo ni sabía que iba a grabar la rona ya y se pone a lanzar sus comentarios sigue Juan ánimo existe la justicia divina para los limpios de corazón que Dios le sane y la diva pueda ver a su familia unida gracias Emilia no sé si puede suceder a mí me encanta que todo el mundo puede reclamar por su trabajo pero cuando lo hace Juan es el primer hermano del mundo haga lo que tenga que ser y que se explote todo lo que quiera ahora fíjense primero soy un hambriento de dinero y literal estoy me estoy deshaciendo de 39 canciones que yo pagué yo las pagué mi nisquera las pagó y estoy hambriento a costillas de no entiendo alguien que me haga atender que me pueda dar una buena explicación porque no entiendo yo sigue lore muskis disculpa mi vocabulario pero tienes muchos huérfanos eso no lo tienen muchos saludos Juan no sé si los tenga bendiciones Juan ya es tiempo que te defiendas a ti mismo y a tu familia sigue gracias les sol si farías has pensado en tus padres cuando peleas con tu hermano cuando peleas con tus sobrinos que opinan tus padres de la pelea que tienen tu ilupeyo sol si no sé si usted tenga hijos o no pero usted conoce si tiene creo que los padres conocen a sus hijos creo que los padres son quien más conocen a las criaturas que trajeron al mundo especialmente especialmente la madre desde el vientre que los cargó ellos saben que yo no soy perfecto mi mamá y mi papá saben mis debilidades las fallas que tengo como ser humano y también saben las de allá por otra parte también conocen el corazón de uno y de las cosas que uno está dispuesto y las cosas que no se atreverían a hacer entonces creo que mi mamá conoce a Lupe creo que mi papá conoce a Lupe creo que mi mamá me conoce a mí mi papá me conoce a mí creo que mi mamá y mi papá tienen una relación muy chida conmigo no sé si pueda decir lo mismo de Lupe sigue Blanca Guzmán voy a contestar una más y con esta me voy no la alcancé a leer hijo échale porfa para no ser grosero regresale a la última porfa hijo si puedes soy mamá y no hay peor dolor que ver los hijos distanciados peleando un abrazo señora gracias Blanca Guzmán si es algo muy desafortunado toda la familia ha reaccionado diferente Pedro bueno mi mamá bueno mi papá empezando con mi papá porque es el más grande siempre ha hablado bien de todos nunca se ha metido en broncas de todos modos le echa a tierra y no digo que el público mi propia sangre mi sangre mi mamá ha sido más abierta ha hablado las cosas tal cual como son todo el mundo lo echa a tierra de todos modos mi hermano Pedro el mayor se la pasa orando por la familia pidiéndole a Dios por el bien de la familia lo mismo hasta con él Lupe ha intentado barrer mi carnal Pedro que ha dicho de Lupe cuando ha dicho bueno yo no sé de que yo sepa cuando ha dicho algo de Lupe y Lupe ahí echándole indirectas cada vez que puede Gustavo si se dio un cierre con mi carnal con Lupe pero Gustavo ya tranqui en su rol Jenny cheparote Jenny le hizo a Lupe con su humildad de ir a Texcoco esa última vez cheparote le hizo si Jenny no hace eso que hubiera sido de Lupe cuando todo el mundo sabía las broncas que tenía Rosy que no ha dicho absolutamente nada de su familia mire como la trata y pues yo que yo si soy bien atrabancado hablo tarugada y media pues miren también como se expresa la gente de uno no sé que sea lo correcto y que sea lo equivocado la verdad porque todos hemos reaccionado diferente y de todos modos a todos nos barren igual le pregunto a la gente déjeme saber en los comentarios por favor si creen que sería mejor regalar los masters a alguna familia o recaudar los ingresos y mandárselos a la familia porque pregunto eso porque yo le puedo regalar los masters a una familia y ellos tal vez no van a hallar ni qué hacer con ellos no van a saber cómo manejarlo entonces si yo mando los ingresos cada trimestre cuando mandan el reporte de regalías a lo mejor eso sería más benéfico para alguna familia déjenme sus comentarios déjenme saber que Dios me los bendiga échale ganas sé que creen que soy un loco no no más que hay gente que le gusta le gusta echar tierra y hablar pestes y media de su familia Lupe lo que debería de hacer es ir a hablar con el vato que le tumbó 250 mil bolas de mota de él no habla eso sería bueno para que le vaya a reclamar aquel vato que literal de sus narices le quitó el jale corta el hijo el o el es el